Hola, comencemos con la ruta comunal de hoy. Hay sectores en el mercado donde se hace imposible transitar, no solo para los conductores, sino también para los peatones, y no solo por la invasión del espacio público, sino también por el mal estado de las vías. Veamos lo que ocurre en la carrera 15, donde la propia comunidad pidió la presencia de ruta comunal. Me parece muy, muy interceptable, no se puede pasar porque está muy acabada, y esperemos que la alcaldía le ponga la mano al corazón así y la manda a arreglar próximamente, porque estamos sin vías. Pésima, pésima, no hay gobernación, no hay nada, no hay administración, porque mire... ¿Cuántas veces pasa usted al día por esta calle? Pues casi todos los días. Esto es pésimo, bastante pésimo, porque los conductores y los propietarios de carros son los que sufren las consecuencias en el desajuste de la suspensión y todo, entonces día por día eso, y no solamente esta calle, varias. Acudimos a la Secretaría de Vías e Infraestructura. Allí aseguran que están gestionando proyectos ante la Gobernación de Norte de Santander para jalonar recursos y que en los próximos meses esta vía esté totalmente habilitada. Bueno, en el sector del mercado, es decir, la comunidad que ya en la semana anterior el ingeniero Carlos Roberto estuvo en la gobernación, ya entregando unas correcciones finales sobre un proyecto que va a ser financiado por el Fondo Nacional de Regalías, al cual van a ser incluidas todas las vías por donde transita el servicio público de pasajeros. Estas vías están incluidas dentro de este diagnóstico debido a que nos tocó gestionar y jalonar estos recursos a nivel nacional porque en este momento el municipio no cuenta con unos recursos que sean para este año destinados específicamente a las vías. Decirle que ya satisfacción, ya fue viabilizado el proyecto y estamos a espera de que se firme un convenio con el municipio para hacer ya la licitación y entrar a intervenir estos sitios. Todo lo que se pueda hacer desde la Administración Municipal y con el apoyo de los comerciantes en el sector del mercado es ya ganancia frente a tantos problemas presentes. La comunidad espera resultados prontamente. Hasta aquí, Ruta Comunal, la expresión no conforme de la realidad local. Sigan con más del Informativo TV San Jorge.